Ni América Latina es toda blanca, ni todos los argentinos bajamos de los barcos. Para hablar de esto y del cuestionamiento de la identidad de la cultura argentina y latinoamericana, está con nosotros David Gudiño, que es integrante del colectivo Identidad Marrón, para hablar acerca de, justamente, el octubre marrón. Bienvenido, David. Muchas gracias por invitarme. Bueno, comentanos cómo surge, primero, el colectivo, y segundo, cómo impulsan la declaración de esta fecha, de este octubre marrón. Surge entre compañeros, en facultades, entre pasillos, conversando un poco cómo somos percibidos quienes somos marrones en la facultad. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que llega alguien y me dice, ¿dónde está el escobillón? Entonces, dice, comenzaron los compañeros a hablar sobre eso, a cómo es percibida una persona marrón en la facultad. Y también, dándose cuenta que en cátedras, en la UBA de 80 personas, había compañeros que eran los únicos marrones en esa cantidad de personas. Entonces, en esa conversación se fueron encontrando diferentes personas de diferentes lugares, profesiones marrones, y bueno, y conformaron esta identidad marrón. Y lo que estamos haciendo, digamos, es repensando el mundo. Porque una vez de que aparece nuestra identidad marrón, es bueno, digamos, octubre. El 12 de octubre está relacionado, en principio, fue relacionado con el descubrimiento de América. Bueno, sabemos que eso no es así, nadie descubrió nada. Ya habían poblaciones, civilizaciones, con una hermosa cultura, con creencias, con subjetividades. Y nosotros somos la resistencia de eso, ¿no? Digamos, yo siempre digo que llevo en los genes, en mis genes habitan sangre de un indígena que logró huir de la matanza. Digamos, ¿por qué no triunfó el genocidio indígena? Digamos, ¿no? ¿Por qué Roca, digamos, salió decidido a matar a todos? Y eso no ocurrió, estoy acá, digamos, llevo este color de piel. Entonces, bueno, octubre lo transformamos en un mes de resistencia y demostrar que muchos somos los marrones que habitamos esta tierra y que somos productores de capital cultural. Y por eso hacemos muchas actividades artísticas. Una de los puntos principales como objetivo del colectivo también es visibilizar el racismo estructural que hay en Argentina. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto? Bueno, nosotros hablamos de estructural porque hay una base, digamos, hay una base a la cual, una base de derechos a la cual los marrones no podemos acceder. Mucho del pueblo marrón no puede acceder, como es una vivienda digna. Lo vimos el otro día en el desalojo de la Villa 31. Bueno, la niña que lloraba era una niña racializada, marrón, el derecho a la educación. ¿Dónde no llegó en la pandemia internet, las computadoras, en los barrios populares? Y cuando nos hacemos preguntas como, ¿cuál es el color de la pobreza en Argentina? ¿Qué colores habitan en las cárceles? Bueno, esas preguntas nos abren a pensar que existe un sistema que perpetúa la diferencia, y el tratamiento diferencial hacia quienes tenemos piel marrón y rasgos indígenas. Bien. Es similar al movimiento negro en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que pasó con George Floyd, y de llevar este mensaje de que todas las vidas, independientemente de los colores de las pieles, importan. ¿Más o menos en esa línea va lo que ustedes intentan demostrar con todas las manifestaciones que hacen? Exactamente, porque cuando pasó lo de George Floyd hubo un estallido, y de los medios hegemónicos a mirar y apuntar al racismo, de ese terrible asesinato que le pasó a él. Y esa fue una oportunidad también de mirar hacia adentro. Y casos como el de Luis Espinosa, el de Facundo Ferreira, que acaba de salir la condena hacia quienes lo asesinaron, el niño de 12 años que estaba en una moto en su barrio. Entonces, digamos, esto no es solo un gatillo fácil hacia quienes somos marrones, sino es racismo estructural. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos invitando, nos parece que es un debate que hace falta, digamos, que nos merecemos como sociedad para que, digamos, de alguna manera contribuir a que el pueblo marrón, la clase popular, pueda acceder a todos los derechos. Y existen muchos, muchos casos en Argentina de personas racializadas que han sido asesinadas por la policía. ¿Crees que esta discriminación, este racismo empieza en las escuelas, también con los actos patrios, pintar las caritas con corcho, o por ejemplo esto del lápiz de color piel, que lo asociamos siempre a la piel blanca? Sí, lo que pasa es que, digamos, en la constitución del Estado-Nación, hubo que enviar a la persona racializada al campo y se transformó en el peón. Entonces, en la educación, eso se, digamos, aparece, porque de alguna manera quienes somos racializados fuimos expulsados y para constituir este Estado-Nación, digamos, hubo que construir una imagen del argentino. Entonces, claramente, en la educación se ve cómo está invisibilizada la población indígena del éxodo jujeño, por ejemplo. Entonces, digamos, están legitimados ciertos actos que vienen de parte de la supremacía blanca y otros no tanto, digamos, o nada. Entonces, por eso aparecen esos signos del brown face, black face, que es pintarse la cara para parecer de otro tono, digamos, y un montón de signos que lo que hacen es simplemente continuar marcando la diferencia. Bien. ¿Y por qué estos cuestionamientos, más que nada, no se escuchan tanto en las voces de los representantes que se dicen ser progresistas? Porque en el caso del feminismo, las mujeres y las disidencias levantan la bandera de la plurinacionalidad. Pero ¿por qué en los representantes políticos estos temas no están en agenda? Yo creo que porque no terminan de comprender que hay una población marrón que hemos podido acceder a una educación. Yo soy, digamos, la primera generación en mi familia que termina la universidad, junto con mis hermanas. Mi mamá limpió casas toda su vida y mi papá solo hizo el terciario. Entonces, digamos, yo creo que ahora es que nosotros tenemos tiempo porque tengo un plato de comida sobre mi mesa, puedo ponerme a pensar en esto. Entonces, me parece que muchos de quienes intentan representarnos o nos están representando o aparece en el presidente, digamos, que el que bajamos todos de los barcos, digamos, aparece el imaginario popular o lo que mucha gente piensa también, porque hay una gran ignorancia, digamos. En principio, nos merecemos quienes somos marrones ser escuchados y ser escuchados en el sentido de que conozcan lo que atravesamos como sujetos contemporáneos en el racismo nervioso porteño. Digamos, nadie sabe o poca gente me ha preguntado qué sentís, David, cuando te subís a un colectivo y las personas guardan sus celulares, digamos, o las personas se cruzan de vereda, o los taxis no me paran. Digamos, después de las nueve de la noche los taxis no me paran a mí. Entonces, digamos, eso son cuestiones muy sensibles que atravesamos como sujetos, pero requiere una mayor sensibilidad de parte de quienes nos quieren representar, sentarnos a escuchar. Yo creo que creen que no importa o que no genera demasiado problema y yo creo que ahí radica el problema en poder visibilizar, digamos, partiendo del punto de no bajamos de los barcos. Claro. Y la representación en los medios, en la tele, en estas ficciones que aparecen de gente pobre pero blanca en las villas. ¿Qué se puede decir acerca de eso? A mí me da pena un poco por Julio Arrieta, que fue un gran actor villero de la villa en Barracas, que él luchó muchísimo porque a personas villeras, decía él, se les dé el trabajo que debían hacer. Digamos, si hay un guión que desea, que necesita gente villera, bueno, llamen a los villeros, no llamen a otras personas. Me da pena un poco por él, digamos, por su sueño de verse desplomado, digamos, en esta serie que aparece que no llaman a quienes pertenecen a ese espacio. Y eso es lo que ocurre con muchos de los fenómenos que son blanqueados, ¿no? Bueno, el mismo teléfono te blanquea, digamos, cuando te sacas una foto, hace un blanqueamiento, ¿no? Y así es, y así vemos la supremacía blanca en todos los medios. Te invito a hacer zapping a cualquier hora, digamos, y vas a ver que la mayoría de las personas que están en la televisión son blancas. Yo me pregunto, ¿será porque no hay personas racializadas que estudien periodismo y quieran dar la información? Digamos, o ¿qué es lo que ocurre? Digamos, entonces, es realmente un gran problema y ahí se ve la diferencia. El otro día di una capacitación para un medio y les pedí a los participantes, piensen en un famoso actor, actriz, periodista argentina. Argentina, el 99,9% son blancos y la sensación de esas personas es que estamos muy lejos. A mí mismo me ha pasado cuando hago videos que me pongo en el lugar del productor o de quien dirige la cosa en el programa de televisión y me han dicho, ¿qué hace un peruano riéndose de Majul? No lo puedo creer. Digamos, como, o un boliviano productor, ¿cómo puede pasar eso? Ya hay una asociación, digamos, hay una complementariedad semiótica con lo que yo puedo representar. Yo puedo representar, me parezco a un encargado de un edificio, de personal de limpieza, a un policía. Que, digamos, y eso es lo que podemos representar los marrones y en esos roles terminamos estando en la televisión. Yo creo que para solucionar esto lo que se necesita es decisión política de los productores, una decisión económica también y también un poco es darle más lugar a estos roles. Bueno, si hay un marrón que va a ser de policía, bueno, pensemos que ese rol puede crecer también, ¿no? Pensemos que ese rol puede ser algo más que eso. Bien. Hablabas hace un ratito acerca del 12 de octubre, de una fecha muy cuestionada y repensada durante estos últimos años. ¿Qué significa para los marrones esta fecha y cómo la ven, cómo se sienten con respecto a eso? Bueno, nosotros sentimos que estamos acá porque resistimos, digamos, porque sobrevivimos. Digamos, esa es un poco la sensación. Cuando nos sentamos en ronda todo el colectivo es comentarnos un montón de cosas que nos han pasado y de dónde vienen nuestras madres. Muchas madres nuestras han sido y siguen siendo personal de limpieza sin, a mi mamá nunca nadie le pagó los aportes y mi mamá lleva trabajando más de 40 años. Entonces, que yo esté acá sentado es gracias a ella, digamos, es gracias a ese trabajo. Y Octubre Marrón es para recordar esa historia, la verdadera historia marrona de esfuerzo, de lucha y dedicación al trabajo. No es el descubrimiento de un continente, sino es el genocidio indígena, es la resistencia indígena en este mundo contemporáneo. Bien. ¿Y qué se espera para este Octubre Marrón? ¿Cuáles son las actividades que van a hacer para visibilizar todo esto? Vamos a estar haciendo una muestra en el Museo de la Cárcova, Ernesto de la Cárcova. Va a comenzar el 16 de octubre y, bueno, va a continuar hasta diciembre. Va a ser una muestra estable durante este tiempo, así que estamos muy contentos. También van a ver actividades que comienzan el 13 de octubre en Manzana de las Luces. Pueden entrar en las redes Manzana de las Luces para ir a ver cine marrón, para compartir también, van a ver actividades artísticas muchísimas, porque también la idea es visibilizar todo el trabajo artístico que hacemos quienes somos marrones. Así que, bueno, pueden entrar a arroba identidad marrón en Instagram, que ahí están todas las actividades. Son muchísimas. Cada día están articuladas diferentes actividades, también junto con México, con Poder Prieto, Poder Marrón y Brasil. Así que se está generando un movimiento muy, muy interesante en América Latina. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. ¡Gracias!